Traumas en Piggy Pero... ¿Qué es un trauma? Un trauma es un choqueo e impresión emocional muy intensos, causados por algún hecho o acontecimiento negativo que produce en el subconsciente de una persona una huella duradera que no puede o tarda en superar. En otras palabras... Traumas en Piggy Me tramo a subir al tercer piso donde está la tabla porque... Bueno, ya saben. Me tramo a quedarme atorada en la puerta cuando Piggy está detrás mío. O sea, ¡me va a matar! Me tramo a caminar al lado del ácido porque me da miedo perder el equilibrio y... Bueno, ya saben. Me da miedo subir la escalera y ver a la mamá Pig ahí, arriba, esperándome. Me tramo a quedar encerrada en esta habitación con el Piggy campero porque sé que obviamente me voy a morir. Me tramo a subir la casa del árbol porque a veces uno medio camina y... Me tramo a quedarte ahí caminando y no verlo. Me tramo a que me ladre. ¡No me gusta que me ladre! ¿Por qué me ladras, perro chandoso? Me tramo a tener al bot detrás mío y que me mate a dos metros de distancia. Me tramo a quedar encerrada en esta habitación porque... Es complicado salir después con el bot ahí, vigilándote. Me tramo a la cinemática final de Skull. Me tramo a subir las escaleras con el bot porque sé que obviamente no voy a poder salir. Me tramo a quedar encerrada en estas dos habitaciones porque sé que obviamente no voy a poder salir. ¡O sea, no hay salida! Me tramo a la cinemática cuando perdemos a Bunny. O sea, ¿quién no se tramo con eso? En Carnival, todo me tramo. No hablo en serio. Con el simple hecho de que elijan ese mapa ya me trauman. ¡Es que lo eligen mucho! En City me tramo a subir al último piso y pasar por la tabla porque puedo perder el equilibrio y... Bueno, ya saben. Me tramo a bajar las escaleras y encontrarme con el bot ahí, enfrente mío, sin saber qué hacer. Me tramo a este mapa, es demasiado grande. Me tramo a meterme en el conducto de Mousy porque puede que no la vea y me muera en el incidente. Me tramo a quedar buggeada en el piso porque al parecer este piso como humano. Me tramo a quedar aserrada en este lugar porque tengo dos opciones, morirme con Piggy o morirme con los lazones. Me tramo a que me mate Rubi, o sea, me deja sorda. Me tramo a caminar y que aparezca el signo de... Advertencia. Eso me tramo. Me tramo al aguacate también. Me tramo a caminar al lado de los soldados y que sin darme cuenta uno me mate. Me tramo a estar aquí encerrada porque sé que obviamente no voy a poder salir. Me tramo a esta pared. Odio cuando hacen bugs en esa pared. Me tramo a quedar encerrada en este lugar porque es muy poco probable que salga. Aquí tuve suerte, ¿eh? Me tramo a la cinemática final cuando Pony le iba a decir algo a Sissy. ¿Qué demonios le iba a decir Pony a Sissy? Nunca lo sabremos. En Distorted Memory quedé traumada porque tardé todo el día en pasarme el mapa y no me dieron emblema. Me sentí estafada realmente. Me tramo a iniciar plan sin que me cargue porque el juego se me buguea y cuando me doy cuenta me mata Mr. P. Me tramo a quedar encerrada en estas habitaciones porque sé que obviamente no voy a poder salir. Mr. P me tramo porque ese es bien troll, a veces te mata y a veces no. Me tramo a la cinemática final del final malo porque nos mata. O sea, ¡nos matan! Me tramo con la canción del final, o sea, es que me hizo llorar. Y finalmente mi trauma más reciente, Gurti. O sea, imagínate estar acostumbrado a ver el piki normal y que de pronto aparezca esto. O sea, ¿qué demonios es esto? Acaba de destacar que realmente no estoy traumada, solo lo digo de broma. ¿Por qué no falta el que diga, ay, eres una niña de cinco años que se trauma con cualquier cosa? Pues no, solo lo hice de broma. Bueno chicos, y ese sería el video de hoy. Espero que les haya gustado. No olviden decirme en la caja de comentarios si tienen un trauma igual al mío. Y bueno, eso sería todo. Hasta la próxima. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!